Las primeras bicicletas fueron diseñadas en la antigüedad por los egipcios, los chinos y los aztecas, utilizando materiales de la naturaleza como el bambú. Estos arcaicos vehículos eran impulsados con la fuerza de las piernas. Años más tarde, a Leonardo da Vinci se le ocurrió que la bicicleta podía funcionar con un mecanismo de cadenas engranadas, movidas con los pies, pero al parecer nadie le hizo caso porque era una idea muy avanzada para la época. Pero el tiempo le daría la razón cuando un herrero escocés de apellido Macmillan construyó la bicicleta moderna de pedales, llamada Velocípedo, que se convirtió en un popular medio de transporte sano, ecológico y económico. Al mismo tiempo que aparecieron nuevos modelos de bicicletas, la gente comenzó a utilizarlas no solo para transportarse de un lugar a otro, sino también para divertirse y hacer ejercicio. Así nació el ciclismo, que con el tiempo fue dividiéndose en especialidades. Una de ellas es el bicicross, que comenzó a practicarse en California, en los Estados Unidos, cuando un grupo de jóvenes decidieron imitar al motocross utilizando bicicletas. Poco tiempo pasó hasta que aparecieron los obstáculos y con ellos las piruetas y las acrobacias riesgosas. El bicicross se consolidó como deporte con la fundación de la Federación Internacional de BMX, la celebración del primer campeonato mundial y su incorporación a los Juegos Olímpicos de Beijing. Otro género, conocido como bicicleta montañera, surgió cuando se puso de moda recorrer empinadas colinas en una bicicleta muy fuerte, construida especialmente para que los repartidores de periódicos pudieran recorrer terrenos difíciles. Y con el pasar de los años, la gente comenzó a disfrutar más de la emoción de los vertiginosos descensos de montaña.